El pimpollo me gusta, que nunca falte el baile del pimpollo, que dos zapatas arriba, si, llevo el baile Todos a bailar, el baile del pimpollo A bailar la cabeza del pimpollo, todos a bailar, el baile del pimpollo A bailar la cabeza del pimpollo, la mujer en amor de una baila, siempre sin parar, con la mano levanta el brazo, pose el hombre, pone abajo, tiene el cuerpo, está batando, bueno, es que la pasión va cayendo, va cayendo, vuelve a levantar El pimpollo es lo que le regalará, todos a bailar una mujer, como para imitarla a bailar, el ritmo como es, que quiero parar pero no puedo, todos a bailar El baile del pimpollo, la mano en la cabeza del pimpollo, todos a bailar, el baile del pimpollo Soy yo la mujer enamorada, bailar siempre sin parar, con la mano levanta el brazo, pose el hombre, pone abajo, tiene el cuerpo, está batando, bueno, es que la pasión va cayendo, vuelve a levantar El pimpollo es lo que le regalará, todos a bailar una mujer, como para imitarla a bailar, el ritmo como es, que quiero parar pero no puedo, todos a bailar El baile del pimpollo, la mano en la cabeza del pimpollo, no está bailando, el baile del pimpollo Y el baile del pimpollo se baila con las manos arriba, así, ya, todas las manos arriba, ahí Arriba, arriba la mano, todo el mundo, que se muevan, y ahora se mueven así Arriba, arriba la palma, todos a bailar, el baile del pimpollo, la mano en la cabeza del pimpollo, todos a bailar, el baile del pimpollo, el baile del pimpollo, arriba la palma Venga, eso Vamos a pedir un pozo Venga Venga Eso y ahora